¡Suscríbete al canal! Victoria Alma tiene ocho años y afirma que ama sus raíces, por eso interpreta música colombiana, aunque esta vez representó a Antioquia y brilló con su talento en el concurso nacional de villancicos que se hizo en Risaralda. El concurso se trataba de villancicos inéditos, no como por ejemplo Tutaina, Tuturuma, no, eran por ejemplo como yo las que canté El Niño Dios Tiene Hipo y La Primera Navidad son inéditos. ¡Soy la silleterita! Fueron 48 participantes, eligieron seis en cada categoría y finalmente Victoria le hizo honor a su nombre, quedó en el primer lugar de la categoría infantil. Yo creo que a veces Dios me regala el puesto, entonces digo que Dios me regaló ese puesto también. Este concurso que llegó a su versión número 20 en Santa Rosa de Cabal, quiere promover y difundir las nuevas generaciones de niños artistas. Victoria, por su parte, quiere dejar un mensaje de motivación. Si eres buena en algo, te digo que practiques eso muchas, muchas y muchas veces y vas a ser un gran artista.